Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien Te vinimos a traer acá del disco y bueno, unas invitaciones para el recital del domingo Buenísimo, muchas más gracias Sí, bueno, presentamos justo el disco así que bueno Domingo 7, ¿no? Domingo 7, ¿no? En el Roxy En el Roxy, exactamente Perfecto Y bueno, vos querías hacer un otro traje, ¿no? Yo quería comenzar para hacer un tatú ¿Qué te querías hacer? Creer Así como es el disco Así como es el nombre del disco ¿Qué tal? Yo soy Nahuel Perfecto Y bueno Somos de una banda que se llama El Buscador Y vamos a presentar nuestro segundo disco Creer el domingo 7 de junio en el Roxy Live de Lisseto Vega de Palermo Así que les trajimos unas invitaciones a toda la gente acá de Malminga y bueno, Iván tenía ganas de tatuarse Me tatué con Hernán el título del disco Creer Pues la verdad que el primer nivel De la debajo Quedanos y nos llevamos su voz ¡Suscríbete!